¿Qué tienen que ver la libertad religiosa, la abolición de la esclavitud y la ley internacional con la España del siglo XVI? Lo creáis o no, estas ideas pueden rastrearse hasta la llamada Escuela de Salamanca. Porque como dirían los de Monty Python, Nobody expects the School of Salamanca. Inscríbete en salamanca.ufm.edu. Está genial y es gratis. ¡Gracias!